Hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nactose. Continuando con los golpes de GTA, esta vez estamos con un nuevo integrante porque Alejandro hace falla shit, así que estamos con el guasón, el guasón, no mames, el guasón, Arturito que está ahí tomándome, hola guasón, ¿cómo está? Sí, mi guasá, güey. Hola, ¿qué tal? Mi guasaberto, ¿cómo está? Servime una copa. Un pinche satanás está bien borracho, no sé qué ha hecho, y el guasón está allá que se tambalea también, yo y Eric estamos los sanitos aquí, qué pasa. Estoy celebrando aquí lo que soy millonario. Oh no Eric, who is that, who is that? Somos millonarios. Bueno, y a pinche satanás, satanás digo, tú pinche guasón, ya deje de tomar mi whisky, mira, ya se acabó la botella. Una, una. No mames, ya se acabó la botella. Unito macho. No, no, bueno ya. Saludos borrachos. Saludos. Falta a misarras a todas. Te acabé. Es que estaba. No, no mira el Guasando Mames. El Guasando... Se quedó JuanICA, el Guasando. P***v, mansca estaba防 миuda, ya, bueno, vamos, vamos, vamos. Vamos a acabar en la siguiente misión. Buenas appel. En qué nos habíamos quedado, vamos a ver qué nos habíamos quedado. Diceonde quesington pasa el hackeo, vamos entonces en la siguiente que es el hackeo. Ahí está. Ahí está y huevo rayos, pero seguro tras una쳐ían. Y compren toda su munición y toda la cosa de esa, ven ya. Yo estoy en munición y todo completo. Ya, el blindaje por si acaso. ¿Quién falta? Falta esta, Satanás. No, lo que no tengo son este... Cómprame ahí, pues. Exacto. Si no te mueres, no pasa nada. Todos cubrimos a todos. Listo, entonces vamos a empezar la idea de una sola vez. Ya, entonces ahora vamos a seleccionar en la misión quién va a hacer qué cosa. Ah, por si acaso Erick está con un amigo ahí explicándole cómo es el hit ya. A ver, hay que salude. Salud, salude. Un nuevo miembro para el equipo ahí. ¡Papasjeros! Nos caca. Pero bueno, ya. Ya, entonces. Vamos entonces, ya, elijan su traje. ¿Estás conectado, eh? Sí, yo me voy. Yo de conductor me voy con mi capucha, Erick. Así todo. Ya, entonces, ¿qué usamos? Pueden hacer capucha con capucha. No sé, lo que quieran. Yo me voy con capucha porque a mí me gusta la capucha. Sí, con capucha y mascarita calavera, Pe. Bueno, muy bueno. Rose Street, corazón. Con mis ojitos rojos, se dice, mira qué hermoso. Vamos, eh, ¿van a ir en el Kuruma o cualquiera? Eh, no, sí, cualquiera. Aunque en realidad tenemos que ir en una furgoneta. Tenemos que estar todos. Así que no importa el carro, en este caso. Vas a sacar mi TV. Mira, mira mis ojitos rojos, zapatillos. O sea, sí, pajero. Entonces va a ser el transportista. Como güey le está filmando también todo. Va a tener un mejor punto de visión de todo. Claro, güey. Exacto. Entonces necesito hacer yo lo principal, por así decirlo. O sea, ahí veo todo, güey. Exacto. Ahí yo lo veo todo, güey. Ya, güey. Me voy en mi TV, güey. En mi TV. Yo soy el wassup. Quédate, quédate, quédate. El wassup que va en su carrito de pa allá. Quédate, quédate, quédate. Por borracho. Quédate, quédate. Llegó borracho, tatanas borracho. Vamos, vamos. Vamos a esconder. ¡Au! 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 Ya se caro una mierda. Tranquilo, chosé, ya se quedó ni caro. ¡Uy, chosó! ¡Se fréa, se fréa! ¡Jamás! ¡Me caqueaste! Bueno, te vas a rebuffar, teta el canto. Solo voy a seguirlo a acertar. Vamos, vamos, a ver si lo alcanzamos. Sí, pero no lo seleccioné en el GPS, así que fueras como un camino equivocado. Mejor seleccioné en el GPS, ¿no? ¡No! Pero... Me metiste el carro. ¿El carro? ¡Uh! 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 ¡No! 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 ¡No me metas en el carro! ¡Pero me vas a meter el carro! Tiene que ir al primero para hacer con el auto. Listo, llegamos. Eh, llegaron. Pero, entonces que iré a con el auto, ahí llegó también. Te peguen con mucho el dejo... ¡Suba! 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 ¡Suba, satanara! Te hago Juego de Luces. Te flasheo. Me hago miedo. Sí. No me puedo poner la máscara tan siquiera esas cosas. ¡Vamos! 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 ¡Listo! ¡Vamos entonces! Ya Nectos se encarga de llevarnos al pool Muy bien, lo que tenemos que hacer entonces es entrar, matar a todos Llevar la furgoneta ¡Hola Itte! ¡Estos son! ¡Hola Itte! ¡Cierra la puerta que no hace frío! ¡Hola Itte! ¡Hola Itte! ¡Hola Itte! ¡Hola Itte! A ver, a ver otra vez! ¡Hola Itte! ¡Hola Itte! ¡Hola Itte! ¡Lanza las... no sé cómo lanza las... 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 platas ahí... para el lanche ¡Leponga de seguro a la puerta que se abre! ¡Hola Itte! ¡Mamada! ¡Mamada! ¡Qué perejó! ¡Qué pasa! ¡No me choque! ¡Es un raspóncito! ¡Claro! ¡Hace así como este! ¡Hacía así! ¡Woooy! Eee... ¡átese como los magnínicos! ¡Los Margeeros! ¡Los Margeeros! ¡Los Margeeros! ¡Sos sí! ¡Los margeenes! ¡Los Mmm! ¡Bueno ya estamos cerca! Ya llegamos, ya. ¡Hasta hay que ser cut! ¡Ya listo! ¡Baje, bajo, bajo... ¡Ya, bajo, bajo... Ahora se acaba de entrar. ¡Yo me voy un rato acá a más cubrir! Nuestro objetivo es hackear una camioneta que está ahí adentro ¿Qué está disparando bolsas de dinero? No, 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 eso se evitó, eso se evitó, no vieron nada No vieron nada, no pasó nada No vieron nada, no, no vieron nada Una vez sucedí todavía me voy a decir que se cortó ahí está ¿Se me olvidó? Pinche Víctor Flop está inmisible y disparando un mal Nooo, ya se murió ¿Es Satanás? ¿Se empieza con sus Satanás? ¿Se han matado detrás de la casa? Mira mi cuerpo, dónde se acerró Y yo ya me lancé también al vacío Ya, hagamos como que se murió todo Bueno No diga nada de eso, no diga nada Vamos a empezar Yo les aviso, yo les aviso Ahí voy a salir el corte Calladitos, calladitos un rato Un ratito, un ratito Bueno ya, ahora sí Empezamos acá, se murió Satanás un ratito Hubo un problema, hubo un problema Por eso lo repetí Pero che, yo pi que llovía dinero Pero es que cuando te moriste Se te fueron los papeles por el aire Pero bueno Y todavía Paco no es el hackeo No, el hackeo Bueno, ya vamos Entonces otra vez en la camioneta No te margas de nuevo, Satanás Estamos bien No, está detrás de la caja Cúbrete bien nomás Cúbrete bien, pero detrás es mejor Detrás de la caja te cargando No importa, no importa Detrás de la caja Vamos, vamos Pichu Guasón A ver si Este va ahí Empezamos de nuevo Hola Vamos a ver el Guasón en primera persona Ahí están los dos ahí atrás Era, era, era mi primera Por eso está bien Oye, Guasón No, no me apuente No Por estar viéndole Me chequé Creo que Nectos, ¿de quién va a fugar con el auto? Yo, yo, yo Ustedes son el señuelo Y yo voy a estar con el vehículo Nomás llevándolo al lugar Y esa Entonces, ¿qué va a ser el señuelo? Ustedes tres Nosotros tres Uno manesa y dos Tú tú llevas el vehículo Claro, claro Yo me doy la habitación Cuidado, cuidado Pero está en rojo, boludo No mames Todavía sigue la pista Este es rojo Es que soy avión Es el conductor de aviones Qué pasa No sabes, este hábito Acá todo es posible Mira, acá está en rojo Pero para mí es verdad Uy, vean Autociclista ¿Qué te ha hecho el motero? No, yo no lo vi Pero a los moteros no se les ve Empezamos Oh, un billetito Oh, un billetito Oh, un billetito No, no, no Cúbranse, cúbranse No me quitan nada Un poquito de escaleta Alcanzarle así 25 Es más preocupación Este personaje Porque empiezan con sus puertas Checo, seco Ya, estoy subiendo, estoy subiendo Oh, no me me danse Me ha ido la bomba No, a ver No, a ver ¿Qué fue? Cuidado, cuidado, cuidado Puta que p... Pajero Muchos civiles Cuidado, Satanás Cuidado, Satanás No te quedes ahí Tengo una polla No se mueran No se mueran Ay, qué Es Satanás, viste Ay, qué tratanse arriesgando Ay, qué tratanse arriesgando ROOSTRIK, b**ch 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 RAYOLES Oh, es verdad Me puse la mascar Y ya me la puse Soy CJ Y ya me la puse la mascar ¿Viste? Hay otro que está Limpiando a la izquierda Necto, se están limpiando los de los techos Sí, sí, espere, espere, espere Cúbranse, cúbranse Porque a mí también me están dando bien feo Me voy a curar de nuevo Sí, espere Ahí hay, espere Y no sé quién se ve Hay uno que dispare no se ve No sé dónde está No sé No, no Veo algunos que están por ahí Pero no estoy seguro dónde están Se ocultan bien Hay algo Sí, sí ¡Ay! Cuidado con las bombas, mía! Cuidado, cuidado, no se van a morir Carajo Ha ido por acá Ah, acá está, en este lado Y ya lo maté Ya, 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 ya lo tiene Hay uno que no sé dónde está Está por el... Ah, ya lo vi Es el que me mató una vez, me acuerdo Eh, 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 eh Ahí está No, no, ese es El otro es Porque hay como dicen Nectos de allá arriba No me vas a disparar, eh Jajaja Ahí voy, ahí voy Ahí voy, ahí voy ¡Oh, no! ¡Au! ¡Au! Cuidado, mía Ya, mira, ahora Entra en la camioneta Entra en la camioneta Entra en la camioneta Es la comida para... Nectos de ese truco Yo voy a traer Yo voy a traer la camioneta Cobra, cobran, cobran, por si acaso Ya estoy casi... Espérame, espérame Yo siempre guardo un poco de aperitivos Ya estoy, ya estoy viendo Antes no sabía ni aperitivos Pero como somos entidades Y todo eso ¿Dónde estamos haciendo? Entonces ahora va a traer la otra camioneta Llegué... Llegué... La madre, no que mierda Ya lleve Hay que recubrir Ocha, nido ¡Oh! ¡Oh! ¡Oye! Hasta que me frené justo ¿Quién es? Ya pesatana Otra vez Con sus mamás Eso no es frío, ya Voy a meter aquí el contenido Espérase un ratito, ¿eh? Después hacen sus mamás Ahí vamos En el hackeo Bueno Listo, me llevo el CPU de acá de GTA V Listo, ya me lo gané Voy a jugar GTA V Ya tengo GTA V Listo Vámonos Ustedes tienen que salir primero Y cuídense Cúrense por si acaso Si es que están con bajo de vida ahorita Entonces... Entréalo Espérame Sí, salió que ya me he puesto todo Ya por si acaso Si estuvieras esperando en la alley Para que a nadie aparezca En un chase wild goose En la otra van Listo, yo los espero ya Ahí te va a salir la señal de que yo salgo Fuimos Ahí está, ahí está Cuidado, cuidado Y comencemos Comencemos Vamos Salgan de la zona Salgan de la zona Y suena Listo, me voy Pero lo más importante son los disparos ¡Viva zona! ¡Viva zona! ¡Viva! Eso lo puedo hacer Bueno, ya Listo, salí con el carrito Lo estamos haciendo bien Aunque se han muerto una vez Pero ya no se mueran Listo Solo Resistan hasta que llegue Resistan hasta que llegue Resistan hasta que llegue No deja bien Vamos, vamos, estamos bien Estamos bien ¿Qué? ¿Cuánta distancia vas, Nectose? No, bueno Falta un kilómetro diecisiete Ya, perfecto Esta sí es una camioneta Un kilómetro Magníficos Pero, ¿quién es el negro? ¿A quién es el negro? ¡Oiga, no tengo bien! El Wazzam va a ser bien ¿Cómo de peces? ¡Cúrate, cúrate! ¡Cúrate! ¡Le voy a pisarlo! ¡Suelve sin soltar! ¡Abajo, apetitos! ¡Ajá, chaleco, chaleco! ¡Chaleco, chaleco! ¡Chaleco, chaleco! ¡Chaleco, chaleco! ¡Chaleco! ¡Cúrate con eso! ¡Ya, listo! ¡Estoy acá! ¡Estoy acá! ¡Estoy acá! Espero que no se buguee Como se acuerdan esa vez que jugábamos ¡No te buguees, por favor! ¡Que se cerrara el juego! ¡Listo! ¡Llegué! ¡Ya está! ¡Ya vamos! ¡Listo! ¡Llegué! ¡Acá me salió una cinemática! ¡Aquí sale la chica! ¡Tengo tu CPU! ¡Está tu CPU! ¡Holy shit! ¡Llegué! 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 ¡Se murió Satanás! ¡Nos agarra! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Nos cagaron! ¡Nos cagaron! ¡No! ¡Se mueve! ¡Estoy en plena cinemática! ¡No! ¡Se mueve! ¡Nos cagaron! ¡¿Qué?! ¡Nooo! ¡Fallí la puta! ¡Ya había llegado! ¡Mira! ¡Nos pusimos a Chocay! ¡Nos han acribillado con todo! ¿Verdad? ¡¿Cómo es posible?! ¡Ya estábamos ahí! ¡Pero estaba con poca vida el que va atrás! ¡Fue! ¡Fue! ¡Ya no importa! ¡Pero empezamos desde la jugoneta! ¡Satanás! ¡Tú tienes más comida para comer! ¡Porque ya estaba muriendo atrás! ¡Sí! 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 ¡Vale! ¡Sí! ¡Yo solo tengo a Chocay! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es más fácil para... ¡No te lleves el remol! ¡No te lleves el remol! ¡Y... ¿Qué fue ese Chocay? ¡El remol! ¡No! ¡¿Que no?! ¡Ja! ¡Ya vamos! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Listo! ¡Ya me salió el punto amarillo! ¡Listo! ¡Estoy yendo! ¡Estoy yendo! ¡A ver si es que le hago más rápido! ¡En la anterior! ¡Voy a manejar más rápido! ¡Voy a tomar un atajito! ¡A ver si es que no me sale mal esto! ¡Vamos! 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 ¡No se mueran! ¡No se mueran! ¡Que hasta acá se escuchan las explosiones! ¡Oh! ¡Suena! ¡Bum! 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 ¡Eso sonó muy marito! ¡Bum! 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 ¿Has tomado acaso? ¡Si! ¡Ya ya vamos a estar llegando! ¡Ya! ¡Otra vez la cinemática! ¡Oh! ¡Holy! ¡Adiós! ¿Qué tienes para mí? No se mueran, no se mueran No se mueran por favor Hasta que todo chevere le entrego misión fallida Te cagaron Si en serio Estamos a ver Pero ya Ya llegamos Y justo me dicen Intenta no cagarla Y lo primero que hacen Ustedes de morirse Es que los estaban pecribillando No tenía opción Pero ahora si manejando rápido Espero que los señuelos destruyan la furgoneta Satanás tu te encargas No que salga Que salga Salte No te lo quema No te lo quema No te lo quema No te vas a reventar No te vas a reventar Estoy haciendo arte No te vas a reventar 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 Ya listo estoy esperando acá No puedo hacer nada Ahí está Listo no logramos Misión fracasa Otra cagada Otra cagada No puede ser Mierda El guasón saco platino No lo puedo creer Pero bueno ya En cuanto antes Sumas HP ¿Qué es esa mierda de reputación? Soy Solizo ¿Qué pasó? ¿Dónde están todos? Dicen que estoy con ustedes Pero no los veo Y ya Ya si pasamos Bueno Espero que les haya gustado esta parte de GTA Y nos vemos en un próximo video amigos Chao, chao Les pidas y me ¡Hola! Y como este video ya me queda todo así en... Así como tú